La fortaleza que tuvo José para decirle sí a Dios A algo que era realmente más que complicado Yo creo que si nos ubicamos en esto Ni hace falta hablar mucho de lo que significa la fortaleza Para aceptar lo que Dios nos propone Porque José le tuvo que decir sí a Dios que le decía Recibí a María que está embarazada por obra del Espíritu Santo Lo que humanamente es un imposible Lo que en el pensamiento nuestro de los hombres es una locura ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros también tenemos miedo? Recién decíamos a qué cosas le tenemos miedo Y seguro que todos tendremos guardado en el corazón a qué le tenemos miedo Pero en aquellas cosas que son más complicadas Más complicado que José no creo que pueda estar Porque tenía que aceptar el plan de Dios que no entendía nada Dios, si somos fieles, nos da la fortaleza De la Navidad Conceda esperanza a los que sufren Y a los que se sienten abandonados y tristes Oremos Bendito Dios Todo esto Padre lo presentamos con la confianza de hijos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor El pan y el vino que presentamos ante el altar Represen Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Sea agradable a ti Para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo Quien con su muerte venció nuestra muerte Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga por segunda vez En el esplendor de su grandeza Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora aguardamos en vigilante espera Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nos damos fraternalmente El saludo de la paz Hermano te doy la paz La paz que viene de Dios Para que vivas feliz Confiando en nuestro Señor Para que vivas feliz Confiando en nuestro Señor Por vero de Dios Que quita Los pecados de este mundo Ten piedad de nosotros De nosotros Ten piedad Por vero de Dios Que quita Los pecados de este mundo Ten piedad de nosotros Por vero de nosotros Ten piedad Por vero de Dios Que quita Los pecados de este mundo Danos la paz Por vero Danos la paz Danos la paz Por vero de Dios Invita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Yo soy un niño De que estés en mi casa Pero una palabra tuya Para dar a la sanación La Eucaristía Es el sacramento Que nos compromete A vivir Desde la comprensión Y el respeto Para humanizar Nuestra vida Acudamos alegres A recibirla Rezamos la oración De la comunión espiritual Junto a los hermanos Que hoy no pueden comulgar Jesús Creo que estás presente En los pobres Los que sufren En la comunidad En tu palabra Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Y deseo vivamente Recibirte Ya que no puedo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a mi vida A mi corazón Te recibo Abrazo Y uno del todo A vos No permitas Que me aparte Nunca de ti Amén Para poder organizarnos Mejor Los abuelos Que no pueden acercarse Hasta aquí adelante Donde van a haber También ministros Pueden quedarse En el lugar Vamos a ir Los sacerdotes Pasando Lo que yo les voy a pedir Es que estén preparados Y estén con las manitos Así Para recibir la comunión Y no darle la comunión A alguien que no está preparado Y a lo mejor No se anima a decirnos Que no quiere comulgar Por eso Quienes van a comulgar Que de alguna manera Se expresen Para que podamos Que no haytle aquí Vaya Buenas Caminas Que miren Es que Que annuğan La niú La esperanza Que Llega La risa Y Se Con Haciones Y A B ¡Gracias! 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 No sé. Pero habrá algo che! ¡Vos te enteraste de algo en el barrio! Yo te enteré de nada. ¡Más será posible que uno no se entere de las cosas! ¡Qué te pasa! Así como a dos veces... ¡Aincha que acá están ensayando! ¿Y qué estarán ensayando? ¡Sí! ¡Están ensayando algo grandito! ¡Ahien! ¿Ahien que será, no? ¿Qué será? No sé. ¿Vos sabés que acá dice que cuando tenían que ensayar, habría uno que se doy a un día? ¡Que a los codazos lo tenían que despertar! ¡Ay, yo creo que me he dicho que canta, pacha! ¡Ah, más que canta! ¡Pacho mal amorado! ¡Más estará enamorado ese hombre, ché! ¡A este que te digo yo le dicen el chara! ¡Pero deja un poco a ese perro, querés? ¡Cuida un poco a ese perro! ¡Más sabés que a otro dice que está medio que se escapa! ¡Qué fugitivo! ¡Porque dice que en vez de darle de comer a los camellos, se escapa darle de comer a los coballos! ¡No! ¡Más, sincha! ¡Más, sincha! ¡Cuida a ese perro que no vaya a matar a la gente! ¡Oh, qué manchito, pacha! ¡Ah! ¡Ay, pero cuida a ese perro! ¡Cuida a ese perro! ¡Vos sabés que acá hay dos! Que le han hecho un regalo que no sé qué dicen que al Mauricio. ¿Quién será ese Mauricio? ¡No sé! ¡Que a la Zagonili! ¡Más, no sé quién será la Zagonili! ¿Quién dice que tienen un doctor? Pero un doctor no sé porque canta. Un doctor que canta a ser acampante en vez de doctor. ¿Qué han dicho, pancha? ¿Qué dice que acá hay uno? Que son actores y no saben nada. ¡Más, no me digas! Me han dicho que son cantantes y no saben nada. ¡Más, no me digas! ¡Sí, pancha! ¡Ay, pero pobre gente, pobre! ¡Más, yo creo! ¿Vos sabés que yo creo? Una cosa. Que acá, con el amor que tienen todos los abuelos para dar, les quieren regalar un hermoso pesebre. Porque solo ellos saben lo que tienen para regalar. ¡Qué me alegre! ¡Llena de gracias! ¿Qué significa esto? ¿Qué sos vos? No temas, María, porque Dios te ha elegido para que seas la madre de Jesús, su hijo. ¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con José? María, lo que se sude de vos es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios, nuestro Padre. Para Él, nada es imposible. Por eso, tu prima Isabel está embarazada, aunque ya es grande. Yo soy la servidora del Señor. Hágase su voluntad. Hola, prima. Apenas me enteré de tu embarazo, vine a saludarte. Bienaventurada sos. Bendito es el fruto de tu vientre. Apenas me saludaste, mi niño saltó de alegría. Dichosa eres por haber creído en el Señor. Mi alma se alegra en el Señor. José, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa. El hijo que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo, y vos lo llamarás Jesús, y Él salvará al pueblo de todos sus pecados, y Él será grande. Nuestra luz, Él es nuestra alegría. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vuelo en el baile! 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 Y vuelven a beber los peces en el río porque la violación está tan mal. Y vuelven a beber los peces en el río porque la violación está tan mal. Partir una sidra y unos pan dulce y unas gaseosas. Gracias, muchísimas gracias a todos. Permítanme que les agradezca. A todos. Por supuesto que cuando uno empieza a nombrar a alguien se va a olvidar de alguien. Pero esta gente nos viene sorprendiendo todos los días, ¿no? El año pasado veíamos el pesebre del otro lado. Este año de este. Pero con una particularidad, que cada vez hay más protagonistas que van en el escenario. Y si ustedes vienen aquí, tengo acá abajo. Si no lo dejo hablar, no me deja a mí, así que... Permiso. Hola. Sí, papá. Yo soy papá Moni. Bueno, bien, bien. Ya está ahora, sí, ¿ves? Así que tranquilo y estaba acá conmigo. Bueno, perdonen, disculpen, ¿no? Bien. Les quiero agradecer especialmente a una persona muy especial que año a año nos ayuda a todas las veces que le toca hacer esto. Y ella sabe que no le gusta que yo lo nombre. Pero sería injusta de mi parte si no lo hago. Ahora está Lucila, que no la veo, la cual pido un fuerte aplauso para ella. Te verán con qué amor trata a los abuelos y cómo, la verdad que teatralizando, hemos hecho una obra espectacular. Y me voy a quedar con algo que miraba recién. Con la figura de la teatralización de María en cómo cuida y cómo mira a ese bebé, por supuesto, Jesús. Y creo que eso va con poquitas palabras de decir lo que vivimos y sentimos en este momento de la vida y en este mes en que estamos viviendo. Y claro, la madre, se le va a caer a esta señora el bebé, así que está cerquita ahí, ¿no? Que también lo sobreprotece y lo cuida porque es, claro, la mamá real. Bueno, a todos agradecerle. Miriam, al padre Gabriel, por más que me puso media falta esta vez, yo ya me la voy a cobrar también. Agradecerle al padre Gabriel a Maximiliano Ferreira, que es un abogado que también dedica su tiempo a mostrarle, pasarle unas películas, videos a los abuelos. Y la verdad que es una tarea que es buena que la gente la reconozca también, ¿no? Así que a todos. Al doctor Leiva, que claro que sí, ¿quién no le va a agradecer la función que él hace aquí, en donde también nos ayuda a que nos cuidemos a los abuelos? Bien, Coco. Coco aplaude todo. Está bueno. Y ahora para terminar, sinceramente, agradecerle a ustedes, que luego que no se movió nadie, terminó la misa y todos se quedaron a ver lo que vimos aquí, ¿no? Con qué amor esta gente nos enseña que muchas veces las cosas son más sencillas de lo que nos parece a nosotros. Muchas gracias, gracias por estar, gracias por ayudar y felices fiestas para todos y que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Bueno, se ha trazado el reparto de la sidra, pero este brindis es para todos, para compartirlo con todos ustedes. Muy feliz Navidad y un 2015 fantástico para todos. Felicidad. Gracias. 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 Gracias.